Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, ante todo disculparme porque llevo un mogollón de tiempo sin subir vídeos, pero bueno, en el mes de julio necesité descansar un poquito de tanto vídeo, luego llevaba un año y medio realmente sin parar, luego también me animé a abrir el canal de cocina, que os invito a todos que paséis, os dejo el enlace por aquí, y bueno, la verdad es que luego ya llegó agosto, vacaciones y bueno, la cuestión es que he estado dos meses que me he dado de vacaciones en Youtube, pero bueno, ahora he vuelto ya con muchísimas ganas y la verdad es que esta semana estaba pensando, bueno, venga, vaya, voy a subir el primer vídeo, digamos, de la vuelta, o la vuelta al cole y digo, pues, qué mejor que los favoritos, ¿no?, de este verano, para que enseñaros los productos que a mí me han servido de mucho estos durante estos dos meses y bueno, básicamente, porque es que además ahora en septiembre yo ya cambio totalmente de maquillaje, como las que me seguís desde el principio, sabéis que yo en verano prácticamente no utilizo maquillaje, pero a maquillaje me refiero a base de maquillaje y no me recargo mucho, pero bueno, la que es fija del maquillaje, pues siempre hay algo que ponerse, ¿no? Entonces, bueno, os voy a enseñar las cositas que yo más he utilizado, ¿vale? Bueno, primero de todo voy a explicaros un destrozo, yo nunca he tenido accidentes con maquillaje, ni se me ha caído una base de maquillaje cara al suelo, se me ha roto, ni nada por el estilo, pero bueno, tuve un estropicio en agosto increíble, no sé si os acordaréis y si no os dejaré el enlace del vídeo por aquí que os enseñé una manera de hacer una paleta casera como si fuera un quad, que es con una pitillera de estas metálicas para poner las sombras de MAC, en Godet y demás. Bueno, esta paleta va súper bien, pero yo ha sido la primera vez que he viajado con ella y me arrepiento un montón, ¿por qué? Porque a pesar de que yo os enseñé que no caían las sombras, porque tienen o bien el imán no tienen, les ponían un pegamento de estos de doble cara, realmente para transportar por aquí casa y utilizarla va muy bien, pero yo que me fui de viaje a un aeropuerto de por medio con los golpetazos que llevan, que reciben las maletas, llegué a Cádiz y me abro la pitillera, bueno, tuve que tirar todas las sombras, o sea, no las llegué a tirar porque no tenía más y no me iba a quedar 15 días sin maquillarme, pero prácticamente las tuve que tirar todas, llevaba casi todas las de Catriz, ¿vale? Me puse casi todas las de Catriz y un par de MAC, ¿vale? Porque ya me hizo una combinación que podía maquillarme tanto de día como de noche. Bueno, pues la cuestión es que había una de Catriz en negro con destellos plateados, no sé si la recordaréis, y cuando abro la pitillera no había sombras, era todo un mogollón de polvo negro, la sombra negra de Catriz se había partido, bueno, un desastre, un desastre, un desastre, se habían ensuciado todas las otras sombras, o sea, había una claridad desde color beige que directamente la tuve que tirar porque es que era imposible, las otras sombras las llegué a lavar hasta con agua y jabón, o sea, no pasándoles un papelito por encima, no, no, es que las tuve que lavar porque era todo polvo negro, todo, 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 bueno, un desastre, o sea, que donde digo, 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 Diego, lo siento mucho por recomendaros esa paleta casera, está muy bien para tenerla en casa, pero no para de viaje porque, como os pase como a mí, que se parta una, todas las demás al garete, la única que rescaté porque me negaba que se me muriera, aunque la voy a reponer, es la Tempting de MAC, que es mi preferida, ya la conocéis todas, la he enseñado millones de veces, mirad, espero que la cámara lo pueda coger, en medio donde está, digamos, el hueco ya que he tocado fondo, se ven restos negros aún, pero es que la he lavado con agua y jabón, o sea, yo no sé, lo que pasa es que, como es de MAC, es buena, mirad, os hago aquí un swatch, y sigue manteniendo ese color bonito, marrón dorado, que es que me vuelve loca, me vuelve loca esta sombra, y al menos hasta que no me compre la nueva, pues voy a tirar de esta, de lo que queda de esta, pero, vamos, un desastre, es que fijaros, se ven restos negros, pero bueno, accidentes. Y la suerte que tuve es que al final no utilicé, las limpie, todas las demás que las he tirado, porque es que no se pueden rescatar de ninguna manera, pero al final las tiré porque también me llevé la paletita de Sleek, vale, la de Strom, la enseño, supongo que todo el mundo la conoce, vale, es esta de aquí, y con esta también, pues ya me aviaba con todos los colores claritos, marrones, bueno, mis colores, no, y también había un negro, digo, pues mira, las voy a tirar todas, me quedo con la paletita, y estas me han sido mis sombras del verano, realmente yo durante el día no me he maquillo nada, o sea, me lavaba la cara y a la calle, pero por la noche, evidentemente, si salía, pues sí que te apetece, ¿no?, maquillarte, y hasta han sido con estas pocas sombras y destrozadas encima me he maquillado. Bueno, colorete, este sin duda sí que ha sido mi colorete del verano, no he utilizado otros, llevo todo el verano con el de Kiko, el 108, ¿vale?, que como veréis, es un tono, pues, coral, básicamente, entre naranja y coral, os hago un switch para que se vea bien, pero me ha encantado, es entre rosita y coral, y la verdad es que, ¿sabéis lo que pasa?, que cuando estoy muy 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 morena, a ver, este año no me he puesto negra como otros años anteriores, pero cuando estoy muy morena, los que utilizo normalmente durante el invierno se me quedan un pelín cortos, entonces necesito colores así, y la verdad, y en cambio, estos colores en invierno no me quedan nada bien, pero bueno, en verano este ha sido, vamos, una maravilla, os enseño otra vez el switch porque es súper, súper bonito, se está yendo el sol. Bueno, luego, correctores, antes de marcharme ya de vacaciones, de los últimos vídeos de haul que hice, os enseñé que me había comprado este de Maybelline, está hecho polvo, ¿vale?, porque es que lleva un tute increíble, me queda ya, fijaros, va por aquí, ¿vale?, es el borrador mágico de Maybelline, el que tiene esta bolita así y ya te lo aplicas directamente, lo adoro, lo adoro, este sí que es un favorito, favoritísimo, pero yo creo que del 2013, quedan cuatro meses aproximadamente para acabar el año, pero yo creo que en enero cuando salga los favoritos del 2013 va a caer seguro porque es que me encanta, me encanta el color, ahora se me queda un pelín blanco, ahora mismo lo llevo puesto, se me queda un pelín blanco, ¿vale?, que a mí ya me gusta ese efecto, sí, el efecto de sopanda a mí me encanta, entonces, bueno, cuando he estado en Cádiz, por ejemplo, más, más moreno de esos días que has estado todo el día en la playa y por la noche, vamos, pareces un conguito, entonces lo he combinado con el MAC, con el de MAC, el Select Mousse Cover, sí, el Select Mousse Cover de MAC, ¿vale?, que es un poquito más oscurito, ¿vale?, mirad, os voy a hacer los swatches de los dos para que veáis la diferencia, el mío es el NW25 y este, es que fliparéis con la diferencia, ¿veis?, ¿qué diferencia?, el de MAC y el de Maybelline, pero bueno, me gustan las dos tonalidades para los diferentes sitios, bueno, a ver, de tapojeros he utilizado este en días muy muy morena, ¿vale?, pero también lo he utilizado, como yo no utilizo base de maquillaje porque me niego en verano, porque para mí me hace chorretones y me deja la cara de echa un cristo, si sudas un poquito y tal, y más en Cádiz, pues lo he utilizado para taparme marquitas, es que este es una maravilla para tapar cosas, este es una maravilla, pues bueno, de correctores estos dos. Luego, el labiales sí que he variado un poquito más, tengo tres, ¿vale?, tengo este de Margaret Astor que es el número 106, Rouge Couture, se llama, ¿vale?, que es este color rosita que me encanta, en verano me gusta muchísimo este color, ¿vale?, pero este lo combinaba, es de Astor y tiene este formato así como cuadriculado, y lo combinaba para no gastar tanto este, que este es el de Mac, el Angel, ¿vale?, y me encanta, o sea, es casi casi mi labial preferido, pero mirad, está mirando para cuenca, está fatal del calor, y bueno, ya le queda poquito, ahora os haré los swatches. El tercero es este de Catrice, de Ultimate Shine, 110, Shai Flamingo, que es uno de mis preferidos, que es este color coral tan bonito, y me encanta, me encanta. Entonces, os he hecho aquí los swatches, los swatches de los tres, ¿vale?, este es el de Margaret Astor, el de medio, el Angel de Mac, y el Shai Flamingo de Catrice, ¿vale?, son dos tonalidades muy parecidas, y el Shai Flamingo, pues bueno, estas tonalidades así de corales, si no las utilizo es como el color, si no la utilizo ahora, yo en invierno tiro más a rosados marrones, y no la utilizo, pero bueno, me han encantado. Bueno, ¿qué más?, ojos, realmente os digo, ojos casi me he pasado, tenía tanto calor en todas partes, que la verdad es que no era lo mismo, ponerme un poco de corrector en los ojos, y un lápiz y un poquito de rimel, antes de ponerme sombras, me daba mucho palo, pero, lo he dicho, me he puesto sombras, pero algunas veces un poquito de corrector, con el corrector este mismo de Maybelline, me hacía como una prebase en el ojo, para darle un poquito de color y uniformidad, y me ponía únicamente el 24 kilates de Avon, ¿vale?, que es este color marrón, ¿vale?, de aquí, que es súper, se desliza súper bien, y la verdad es que con esto un poquito de linea del ojo, no necesitaba más. Luego, de máscara de pestañas, la verdad es que os lo enseñé en el último haul, creo, porque me la compré esa en junio o así, y tengo que decir que estoy muy contenta con esta máscara, es la I Love Extreme de Essence, yo sabéis que de Essence casi no compro nada, no confío en esta marca porque lo que he comprado no me ha gustado casi nunca, pero tengo que reconocer que esta máscara de pestaña me tiene muy alucinada. Al principio, había días que estaba contenta, había días que no, pero al final me quedo con ella. La verdad es que el pudío que tiene es una pasada, mirad qué gordo de es, vale la máscara 3 euros, súper barata, y para la función que hace a mí me deja las uñas, ahí las uñas, me deja las pestañas bien, me las deja separadas, alargadas, estoy súper, súper contenta, o sea, no tengo queja. Luego, ya os digo, me ponía a veces la rayita, un poquito de rímel y una cosa imprescindible, que esto sí que, vamos, también creo que al igual que esto para mí se está convirtiendo en un favorito 2013, es el Perfecting Eye Shopping Hair Ayer Brow Filer. Estoy intentando mirar a ver si os puedo dar más referencias, pero bueno, tampoco tiene mucho misterio. Es el Brow Set de cejas de Catrice, vale, es este de aquí, en color marrón, y esto es una maravilla, o sea, nunca, yo tengo poca ceja, pero es que encima tengo los pelos muy finos y a la misma que pasa un poquito de aire, que me muevo un poco, siempre se me caen así hacia abajo, ¿no? los pelitos, entonces esto me lo fija y le da un colorcito a la ceja marrón. Me encanta. Se lo han copiado de MAC, porque en MAC sí que hay un Brow Set en el tono que todo el mundo conoce, el Beguile, ¿no? Que es un tono así amarronado, pero claro, este vale 16 euros y este vale 4 y pico. Y no sé, no he probado el de MAC, seguramente algún día caeré y me lo compraré, pero de momento con este estoy encantada. Mirad cómo es el cepillito y directamente haces así, te la peina, te agarra el pelo muy bien y te lo peinas como tú quieres. No sé, me parece genial. Me encanta este producto. Y ya os digo, muy barato, 4 euros y me lo volveré a comprar las veces que haga falta. A lo mejor un día sí voy súper sobrada de pasta, que nunca voy, pero bueno, si algún día o en Navidad es así, me da, pues a lo mejor lo pido a los reyes y tal y me compro el de MAC para probar, porque yo siempre digo que si esto vale 4 euros será por algo. Seguro que el de MAC es mejor, seguro, pero para hacer el apaño la verdad es que está súper bien y estoy muy contenta con este producto. Entonces, bueno, un favorito mío y en verano sí que me ha gustado al menos llevarlas bien, sobre todo, ya os digo, el sudor, a veces te puedes pasar la mano y tal. Eso sí, si te pasas la mano, porque a veces me he estado tocando y digo, uy, que las llevo maquilladas con esto. No me ha hecho ningún manchurrote ni nada, o sea, muy bueno. Y por último, para acabar con el maquillaje, dos pintaguñas, ¿vale? O dos esmaltes, como se suele decir. Dos esmaltes que para mí han sido la bomba, me han encantado este verano y casi todo el verano los he pasado con ellos, y son de la marca Catrice. Son estos dos de aquí, ¿vale? Estos dos tonos. Este rosa es el que llevo, ¿vale? El que llevo en las sueñas ahora mismo. Perdonad, porque ya llevo una semana pintadas y con todo lo que he fregado esta semana se le puede demostrar que es un buen esmalte y es el 01 Carl's Size 3 Chic. Ya os lo dejaré por aquí. Es de la gama Ultimate, ¿vale? Nudes, perdón, Ultimate Nudes. Es esta gama de aquí, que es una gama, pues habrán creo que unos 8 o 9, todos desde un blanquito blanquito hasta un rosado. Creo que este, no sé si es el último o el penúltimo, así más oscuro de esta gama, ¿vale? Pero es todo de blanco a rosado. Y luego este blanquito que también me encanta cómo resalta la uña cuando estás muy morena, con la mano morena, pero este es de la colección Neogueisha Decatrice, ¿vale? Es el C1 Discret Artist, ¿vale? Ya os lo enseñé anteriormente, pero bueno, yo creo que de la gama Ultimate Nudes lo podéis encontrar muy parecido, pero vamos, estos dos me han encantado y aún duran, o sea que seguramente que para otoño los siga utilizando, me encantan. Bueno, pues ya está, ya he vuelto, ya os he enseñado mis cositas, con lo que he estado maquillándome este verano. Ya os digo, yo en septiembre cambio mucho, empiezo a utilizar ya base de maquillaje, sobre todo hacia mediados, finales de mes, empiezo a hacer un poquito ya de fresquito por la mañana y ya apetece, pero yo hasta el momento es que me agobio un montón con cualquier cosa que me ponga en la cara, y más con este tiempo ahora en pleno agosto. Entonces, bueno, iré cambiando ya, iré comprando nuevas cositas. He conocido una chica de Mac Pro, con lo cual seguramente en los próximos videos enseña cosas de Mac, pero bueno, no os quiero adelantar nada. Espero que os haya gustado y en breve nuevos productos, ¿de acuerdo? Un besito. Chao.